Para que vean cómo es la secuencia de cómo se forma un pólipo y cómo se quita un pólipo vía endoscopia, vamos a verlo en el siguiente vídeo. Vamos a ver primero de una manera esquemática cómo son los pólipos del colon. Esos serían unos pólipos que están en el colon ascendente y vamos a ir a resecar uno. En el esquema vemos la introducción del colonoscopio, como hemos visto ya en la parte de hacer la colonoscopia normal, solo que tiene una variante que tiene un asa de polipectomía con el cual cazamos como si fuéramos unos vaqueros en el rodeo el pólipo, luego lo cogemos con ese mismo asa o veremos en la parte de vídeo con una cestilla y salimos con el pólipo. No tiene más secreto. Vamos a verlo en realidad. Esto es un pólipo y ya lo estamos rodeando con ese asa metálica. Vemos que es la parte de arriba, es como una seta y luego está el pedículo que lo une a la mucosa. Ahí se ve perfectamente. Entonces lo que se trata es de rodear y de estrangular el lazo metálico, que además luego será lo que coagulará vía electricidad la parte del pedículo. Ahí estamos cortándolo y ¡ops! se nos ha caído. Vemos que el pedículo se ha quedado cortado, lo coagulamos para que no sangre y ahora tendremos que ir a buscar el pólipo, que es lo que realmente vamos a sacar y analizar. Así que ya está coagulado, está perfectamente, no sangra. Vámonos a buscar el trozo de pólipo que se nos ha caído por el colon. Bajamos y ahí lo vemos. Vamos a sacar la red, en este caso caza mariposas, lo rodeamos, lo empujamos contra la pared del colon, lo cazamos y cerramos el lazo de tal manera que nos queda en la red. Esto es como ir a pescar o como ir a cazar mariposas y entonces salimos. Ahí hemos pasado la base del pólipo, vemos que está perfectamente coagulada y vamos a sacar el pólipo, que es lo que le daremos al patólogo para que nos lo analice. Por ahí estamos saliendo y ya estamos fuera con el pólipo. Ya tenemos el pólipo resecado y entonces el patólogo nos diría si es canceroso o no es canceroso. Si es canceroso hemos ganado un tiempo muy valioso.